para el sabroso, para Ganes, solo para Roswell, para Zorik, el grego, el chato, Luis, hoy presente. Vámonos con este tema sabroso. Este tema que nos lo llevamos a la Unión Americana y se colocó en los primeros lugares, tan solo en tres días que fuimos a trabajar. Cuatro días, se nos ha hecho el chato. Vámonos con este tema que nació aquí en Puebla y el grupo poblano nos dice Las Estrellas Azules, la cumbia de las estrellas. Y voy a dedicar ese tema para saludar en este programa, nos acompaña toda la fleximanía, mi gran amigo Geo y su esposa, la señora Adriana. Sexy sabroso con Ganes. ¡Vamos a verla! ¡Nos dice! ¡Sabor! ¡Suelta el teclado! ¡Qué bonita grabación se llama y se titula La Cumbia de las Estrellas! ¡La Cumbia de las Estrellas! ¡Sabroso! ¡Gueo! ¡Adriana! ¡Gueito! ¡La Fleximanía! ¡La Cumbia de las Estrellas! ¡Duende Cerea! ¡Miglo, Perro, Nacho, Cochi, Trabicón y La Placa! ¡Dani, Lloba, Sirut! ¡Chágaro! ¡Chágaro! ¿No es pájaro? ¡El Bambino y el Toro! ¡Cati! ¡Salmarcitos Contra! ¡Sabroso! ¡Niño sin amor! ¡Chayán, Salina, Chalo, Cuervo! ¡El Cubi! ¡El Nacho, Lama, Duende, Lalo! ¡Conejo de San Pite! ¡Bandera, Bater, Michael! ¡Calaca! ¡Chizo, Charro! ¡Sombra! ¡Shoque! ¡Allá! ¡Todos los desconocidos del Sur! ¡La Cumbia! ¡Guaco, Chicken y X! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia! ¡La Cumbia de las Estrellas! ¡Qué bonito dibujo! ¿Qué dice? ¡Pedro Perea! ¡La Cumbia! ¡Ah, pues qué razón! ¡Tremendos verdugos! ¡Bebé, Víctor, Toño, Papi! ¡Damo, Chibono y Zuki! ¡Ay, ser mis cegados! ¡Tremendos verdugos! ¡Allá! ¡Ahí vamos, Candy! ¡Ahí vamos! ¡Oye, Vicundia! ¡La Nación duermes calientito! ¡Allá! ¡Checo, Chino! ¡No, pobrecita Pereira! ¡Changuito! ¡Changuito! ¡Malditos vagis! ¡Marras! ¡Ese gato! ¡Toda la organización BCN! ¡San Pablito del Monte! ¡La Conga de Corazón! ¡Soneros del Barrio! ¡Companía Blues! ¡Traviesos de la alfina! ¡Todos los niños rabe! ¡Allá! ¡Échale sabor! ¡Locos Oreve! ¡Tenal 5! ¡La ciudad de las estrellas! ¡Locos Oreve! ¡Banda patrota! ¡Chula corneta! ¡Niburondo que sí el güero! ¡Najito el pinza! ¡El Miguelón! ¡Allá! ¡Dale con sabor! ¡Princesitas Jotaque! ¡Batos Winders! ¡Dequeña Chiquichá! ¡Todos los fanáticos! ¡Princes abandonados! ¡Esterito y Lucero! ¡Bandas Unidas de Andrascala! ¡Borros! ¡Tremendos verdugos! ¡Borros sin dinero! ¡Niños pobres! ¡Cuñeca y soborbariza! Se llama La Cumbia de las Estrellas Mixt Pedro Pérez La Cumbia Hijos de la 4 Sur Lupita y Max Inseparables o 9 ES COCU Todos los malditos atrevidos Lechi, Rimbo, Charal, Caballo, Gachito, Arrocito, Cris, Trope, Lalo, Cholo, Conejo de Negrito y Bebé Ese vampiro, Fliqueno, Disponimiento, Activo, Uniento, Cero Banditos Traviasos, Llegan los compadres del sabor Toda la banda Nex Hoy no se acompaña Toñito y Bebito Ese te acompaña esa esposa Dani, Chaya, Max, Ese Robert, Ese Genio Mix, Pedro Perea, Laco, La Tlaclocha, El Buda, Johanna, Norma Y José Carlos Quintero, Chino, Guasón, Coyote, Japones y el Caballo Quino, Huesos y Calimba, Zopiano, Zamorlo del Monte, Mix, Pedro Perea, Laco Borros del Callejón, Lore, Gombia, Alberto, Chapo Cubacílico, Cuarentaques Y sus luces impresionantes Tenan Cinco Barrio Valdas Guerra Setenta y siete plus Jerry, Chito, Roberto, Borja El Pura, Gordito, Charo, El Joana, Sicario Y el Perí y Less Es sin zombies Mi Maredón, el Fiebre Liz Su pequeño conguerito Malchamaco, Cometín El Comín y el Buda Bosco, Garadines y el Kiefer Chuchu y el Huesos El Cuero Puro es sin zombies Mix, Pedro Perea La Cumbia La Cumbia de las Estrellas Polaco, Messi, Choco, Brando, Luis y Ganto Guaranica, Ruso Yoba, Cherry, Cheque, Tyson, Iván Todos los malditos perros Al tiro, Calacanti Llegaron los malditos perros Polacos Mix, Pedro Perea Niño Cerea Banda sin nombre El Gato La Fleximanía Puro video sonidero La Cumbia La Cumbia Salmiqui Guachis, Guachis, Guini Becerra Barrio 13 Gérmenes de Toluca Osito, Carroche y Memo Cazacas y Pitugas en Alcinco Donas, Toques, Joy, La Guarda, Tiburón Inseparables Toreme El famoso Pitugas En casa San Cosme Los famosos zaraganes Fleximan News El Cepo Puebla El Cepojo Por los Máser La Cepojo Primoz Vans Pitugis Tripas Gotas Allá Ese costal Con sabor Soneros del barrio Enetis, Amor, Michel Con mucho amor Pinocho Chimino Barmotas Perales El Conejo Y el famoso Che Guevara La Candy Mix Pedro Pereira La Cumbia Se va Se va Se va La Cumbia La Cumbia La Cumbia Ese tema que nos dijo La Cumbia de las Estrellas Tenemos una banda muy bonita Muy bonita Para todos los niños Serea Toda la banda sin nombre Siempre Echo Siempre La Conga Muchas gracias Que bonito detalle Tenemos saludos para Paco Para BRB RBD Para Manuel Para Sobi Conega Ando para acá Ando Tortuga Divo Goyos Para El Beto Para Gaby Para Smiley Elías Perra Otra vez Perra Bama Para Power Rana Rata Texas El Pitubo Salud para el Mascota Y el Goyos Hoy presente Bueno Góvenes Estamos desejando Este aniversario De la organización De mis sacados Los Tremendos Verdugos Felicidades Enhorabuena Vamos a recetar Nuestro tiempo Y vámonos hasta el otro lado En vivo Y a todo color Un grupo que ha hecho historia Aquí nacieron muchos éxitos Hasta la ciudad de Nueva York Y de la ciudad de Nueva York A Puebla Y de Puebla A la República Pincana Vamos a dejarlos En muy mal a manos En vivo Y a todo color Nos vamos hasta el escenario En vivo y a todo color El Grupo Caros Fliximania Difundiendo El Movimiento Sonidero